Una noche de emboscada, ¿a qué más ropa disparaban? Aquella noche me robaron lo que más quería. Me salvó la vida, dio la suya por la mía y mientras me abrazaba, sonreía. En su pecho una bala, una bala que era mía. Tuve un amor en La Habana, mi único amor de verdad. Tuve un amor en La Habana, que no consigo olvidar. Su ausencia me hace daño, me ha borrado la alegría y me desespero noche y día. El sabor de aquellos labios, su boca junto a la mía ¡Ay, cómo la añoro todavía! Tuve un amor en La Habana, mi único amor de verdad. Tuve un amor en La Habana, que no consigo olvidar. Su ausencia me hace daño, me ha borrado la alegría. Y me desespero noche y día. El sabor de aquellos labios, su boca junto a la mía. ¡Ay, cómo me añoro todavía! Era lo que más quería y dio su vida por la mía. Tuve un amor en La Habana, aquella noche me robaron toda mi vida. Su único amor en La Habana, mi único amor de verdad. ¿Y qué? ¡Ay, cómo me añoro todavía! Es un amor en La Habana, mi único amor de verdad. ¡Ay, cómo me añoro todavía! ¡Ay!